Y he llegado al pueblito boyacense y adivinen a quién me encontré, vean eso. A las compadres. Y al compadre. Muchas gracias, bienvenida. Bienvenidos al pueblito. Aquí los espera mi comadre Tomasita, mi comadre Ana Yolima Gutiérrez, nada más y nada menos. El compadre Mauricio, su servidora Rosita del Campo. Muy buenos. Vamos, Tomasí, camine. Esta invitación de las comadres no me la podía perder porque quiero presentarte un lugar fantástico que tiene la ciudad de Duitama, que reúne todos los talentos. Aquí encuentras escritores, cantantes, pintores, en fin, conocerás a Boyacá, su historia y la belleza de su gente. Y lo mejor, es un lugar instagrameable por donde lo veas. Te presento el mágico pueblito boyacense. Y con mis comadres haremos un recorrido por sus sitios de hospedaje, locales, plazoletas, iglesia. Y también les cuento, nos quedó tiempo para cantar un himno de la tierrita. Y en mis ratos libres, y en mis ratos libres, juego turmequé, juego turmequé. Hoy ni llegamos a Tivasosa, compadritos. ¿Y quién manda aquí a ver? Aquí manda, pues aquí es donde inició caos, es la tierra del matriarcao. ¿Qué mandan ustedes, las mujeres, las que gobiernan? Aquí es donde hay que hacer caso. Aquí solo nos vamos a hacer caso. Música Indios colombianos hoy. Indios son los que me hicieron. Indios mis taitas y abuelos que también de indios vinieron. El de ser indio es mi orgullo. Y a todos los vientos proclamo. Romulito soy patoitos. Un servidor de mis amos. Música Y si te gustó este video, compártelo y etiqueta a la persona con la que te gustaría visitar el pueblito boyacense. Dale like y sígueme para vivir los mejores planes en Boyacá. Música 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 Música